Mirá que tuve que bancar a estimadísimos amigos tuyos y míos, Marcelo, desprestigiando al Wisterman, que con la camiseta, con la historia, con la bandera, al Wisterman se le pasaba por arriba. Todavía sigue en la comunicación carísimos amigos, más capaces incluso que nosotros, pero están, en nuestro concepto, ¿no? Tan equivocados, pero tan equivocados, que me llama poderosamente la atención. Yo creo que la equivocación parte también por creernos que nosotros tenemos más a veces de lo que tenemos. Ah, también es eso. Si arrancás por ahí ya a la base de, creo, de la forma de pensar, ya está equivocada. A veces pensamos que los equipos nuestros tienen más. Vos fijaste en la Nacional, está esperando el fallo, va a clasificar a Nacional. Pero por puntos en la cancha, entra un tercero. Totalmente, totalmente. Por puntos en la cancha, entra un tercero. Ataca el Cebolla para Junior, puede estar, tiró, gol, gol, gol de Peñalol, Junior Aria. A los 37 minutos, define bien, ¿eh? Le salía el portero Olivares, superado Centeno, y allá acomodando bostezos, tirada. La pelota por su pie a la izquierda, Junior Aria, decreta en posición de centro delantero, con referencia neta de Aria, el tanto de apertura. Pasó a ganar Peñalol, al tiempo que hay un muchacho carbonero que está lastimado, y se paraliza la renovación del partido, con gol de Junior Aria, pasó a ganar el equipo uruguayo. En una jugada donde Peñalol no había elaborado antes, de juntarse, incluso los dos que juegan arriba, Arias y Rossi, la devolución de Rossi fue muy buena, pero lo mejor de la jugada fue la gran definición de Juno de Arias, definiendo por arriba, ante la salida del arquero, la única que le quedaba, pica muy bien la pelota, el número 9, que ha convertido muchos goles en Peñalol. Dentro de un panorama bastante oscuro que ha tenido Peñalol, a lo largo de estos últimos meses, Arias ha hecho muchos goles, y pone a Peñalol arriba 1 a 0, en un partido muy discreto que estamos viendo, aquí en el campeón del siglo. ¡Ponele color con pinturas perlóx! Con gol del piloto Junior Aria, se está ganando parcialmente el club atlético Peñalol, por un tanto de cero, un bonito pase de Rossi, una gran culminación de Junior Aria, cuando transcurrían 37 minutos, ahora estamos en 41 con 40, característica del córner corto, tiro libre, que va a tomar Peñalol. Al golpe de cabeza del paraguayo, vendrá del centro, el primer palo se peinó, ¡viene! ¡Gol! ¡Gol de Peñalol! Entrando Gastón Rodríguez en el segundo palo, y cabeceando en forma neta frenética, con Parietal izquierdo, es el gol del paraguayo Villalba, cuando arrastra las marcas Gastón Rodríguez, y el paraguayo que fue sobre estática, tiró un par de besos al viento, y el paraguayo Villalba, a tres del final del primer tiempo, está decretando el segundo gol de Peñalol, gana Peñalol 2 a 0, frente al Wisterman. Buen movimiento del Cebolla Rodríguez, anticipándose a la marca del jugador boliviano, peinó la pelota en el primer palo, y después nadie lo siguió a Villalba, solito entró, cabeceando dentro del área chica, para marcar el segundo gol, para abrir un margen de dos goles para Peñalol, en muy pocos minutos, una diferencia que no hubo en este primer tiempo, Peñalol es efectivo, llegó dos veces, marcó dos goles. ¡Ponele color con pinturas perlóx! Miebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando, Miebla del riachuelo, grande ese amor, para siempre me vas, alejado, se anima a cantar, boñil. Dale, un poco más. Nunca más la vi, nunca más su voz, nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo, adiós. Impresionante, el polaco en Miebla del riachuelo. Bueno, creo que terminó el partido, no, este, Zibólo Kovic. Confirmado, terminó. Yo he emocionado, usted también, escuchado al polaco, bueno, terminó el partido. Ganó Peñalol, gol de Juniar, y hacia los 37 aumentó Villalba a los 42. Bueno, por lo menos se retira Peñalol con una victoria. En mi concepto, sin comprometer a mi querido compañero Marcelo Leucovi, de gran trabajo, el partido no sirvió para nada. La verdad, un partido, carente de ideas, carente de juego, carente de acciones colectivas, de micro sociedades, alguna cosa puntual. Pero realmente, creo que ni Peñalol, ni Wisterman, sacan nada positivo, de este pésimo partido, por la Copa Libertadores. Muy triste todo.